¡Suscríbete al canal! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Acabaré con esto! ¡Prepare algo muy especial! ¡Basta de charla! ¡Huyan mientras puedan! ¡Rápido, rápido! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Selius que habita entre las sombras! ¡Salgan todas de la oscuridad! ¡Por favor, no les hagas daño! ¡Cuidamos entre nosotros! ¿Cómo es que sabes tanto de las estrellas, Soraka? Es una larga historia. Encuentra la paz. Valor ante Thor. Cierra los ojos y las estrellas. Pero, si cierro los ojos, ¿podré ver su luz? ¡No! ¡Las estrellas! Ya entiendo. ¡Auch! ¡Suscríbete al canal! ¡No es cierto mi propio objetivo! ¡Auch! 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 Nos vendría bien un bocadillo. ¡Auch! ¡Auch! ¡No! ¡Las estrellas! ¡No! ¡No! ¡Ven! Una gran variedad de aperitivos Disculpa mi impertinencia Contempla el verdadero poder Mi hacha está lista No dejas otra opción Valor ante todo Una vida con propósito No dejas otra opción No dejas otra opción Solo bastó una mordida No dejas otra opción 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 ¡Explosivos listos! ¡Todo está listo! ¡Como peces en el agua! ¡Suscríbete al canal! 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 perdedor. Soy inocente. Por el imperio. Por la gloria de Noxus. ¡Prometí un baño de sangre! ¡Suscríbete al canal!